Raffi Góñez Enredar mi corazón Enredado con el tuyo Enredado con el chiquitito Eres trozo de casillas Que sobre tu macho te ve Quisiera hacerte un envidia Pero la pierna no sé Si te detienes ruidito Me ocurre y me separé Quisiera hacerte un envidia Viva, viva, viva Viva una cosa buena Viva una vida en tu amor Olvida toda tu cena Oye, como no Abre tu sabor Abre arriba Mírate arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tu sabor Mírate arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la 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 la, la 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 la